Vista del Centro Coercional de Jaya Hombres. Bueno Andrés, está suelto, está libre, en virtud de lo que establece el artículo 153, de pleno derecho. Inmediatamente pasaron las 72 horas para que fuera fijada y celebrada la audiencia para conocer del recurso de apelación que interpuso contra la medida de coerción que le fue impuesta. Inmediatamente el tribunal quedó inaplicando la norma. Y lógicamente lo que procede es la libertad de inmediato. Y estamos ahora depositando ante el director de Najayo Hombres, ante la directora, la solicitud de entrega de Andrés Bautista García. Vamos a ver la reacción. ¿Qué posibilidad hay que el presidente del PRM pueda abandonar la cárcel de Najayo Hombres? Bueno, si estamos en un estado dictatorial de derecho, entonces lo dejan preso. Si estamos en un estado constitucional de derecho, la ley dispone que él está en libertad y necesariamente tendrá que entregarlo. ¿Se dio hoy la audiencia para el día 6 del mes que viene? Pero eso fueron 24 horas después de pasado el plazo de las 72 horas. Por lo tanto, eso no tiene ninguna influencia en relación con la solicitud de libertad que le estamos pidiendo en este momento a la directora de Najayo Hombres. Pudimos ver un vehículo que entró con varias comunicaciones y cada imputado salió a recibir esa comunicación. ¿Eso fue notificando la solicitud? Esa fue la citación para la audiencia del jueves próximo para conocer el recurso de apelación que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia decidió que se conociera de manera cómoda.